¿Qué le dijo la señora? ¿La señora? El técnico dice haber concluido su trabajo, pero preste atención, caerá en nuestra primera trampa. ¿Me ayuda a buscar mi plumero, por favor? No, mi plumero, por favor. Menos. Sí, don Patricio, es un florero supuestamente muy fino y caro. A la dueña de casa no le causará ninguna gracia que se lo haya quebrado. Dios, Dios mío. ¿Qué hizo, señor? Y ahora, señor técnico, ¿cómo va a pagar el preciado florero? Ay, Dios mío, la señora me va a matar. ¿Qué pasó, Alicia? Él echó el jarrón. Pero este jarrón está tan cómodo. Con su vasta experiencia, ¿qué solución nos dará este técnico? Pero quiero un poco petróleo. ¿Qué, señor? ¿Me tiene que pagar esto? Un accidente, señora. Pero si esto es carísimo. Lo lamento, pero le voy a tener que descontar esto a usted. Para Patricio, el día ha cambiado radicalmente. Esto me costó 150 mil pesos. Mira, mijito. Lo que parecía una situación perfecta, se ha convertido en un gran problema, que todavía no termina, porque aún hay más. ¿Qué pasa, Patricio? ¿Qué pasa, Patricio? ¿Qué cree que sienten sus clientes cuando los engaña de la manera que ya hemos visto? Le pago su visita nomás, porque mire. Bien, Francisca. Esa es la actitud que hay que tener frente a técnicos como este. Patricio no tiene otra salida que aceptar lo que le dice la dueña de casa. Nos dejará el refrigerador arreglado y solo le pagaremos la visita. ¿Cómo dejó el refrigerador? ¿Le sacó la pieza que puso? ¿Está funcionando? ¿Quedó igual como está o quedó funcionando? Vaya. ¿Está funcionando? ¿A ver? Está funcionando, funciona todo. Hasta luego, don Patricio. Pronto nos volveremos a encontrar. Pronto nos volveremos a encontrar.